Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok, de acuerdo. Solo debes un momento. Sí, se escucha. Quiero ingresar con mi móvil también. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, un momento. Gracias. 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 Ok. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ya, ya, ya. Excelente, excelente. Disculpen, estaba configurando mi cuenta porque quiero conectarte con el teléfono móvil para las actividades que vamos a hacer acá. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Básicamente en la clase de hoy lo que vamos a hacer es vamos a configurar una hardware wallet, una wallet de cold storage. En este momento se la voy a mostrar acá. Ustedes lo pueden ver acá. Ok. Este es una hardware wallet y los que están conectados acá me podrían hablar acerca de qué aprendieron acerca de una hardware wallet. Buenas tardes a todos. Sí. Recuerdo yo que se comentó de que era como cargar nuestro propio banco, ¿verdad? En el cual pues recuerdo que hice la pregunta entre la diferencia de una, de una hot wallet y una cold storage. Entonces recuerdo que mencionábamos de que nosotros somos un usuario de una hot wallet. Entonces ahí en algún momento pues pueden llegar a bloquear eso y se nos quedan congelados los bitcoins. En cambio en la otra no, ¿verdad? Porque nosotros disponemos de eso en cualquier momento y a cualquier hora a nivel nacional e internacional. Prácticamente sería como tener la cartera física que andamos, ¿verdad? Que ahí cargamos el dinero y ese dinero nosotros tenemos el control de eso. Entonces prácticamente sería lo mismo la otra cuestión, solo que es electrónico. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Sí. 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 No sé, sí. Sí, sí. ¿Alguien más que recuerda acerca de las hardware wallets? Bueno, vamos entonces a configurar una billetera hardware. En este caso he elegido la que yo utilizo es una ledger. Entonces para esta actividad he conectado mi dispositivo móvil, al igual que la videoconferencia que estoy dando en este momento. Así que vamos a hacer esa parte. Solo denme un segundo, por favor. Gracias. 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 Se escucha bien. Se escucha bien. Sí. Ok. ¿No se escucha una cosa como ruidosa? No, no, para nada. No, no, ya no hay interconferencia. Excelente, excelente. Sí, es que tengo los dos dispositivos conectados, entonces por eso me estaba dando problemas. Ok, perfecto. Entonces quiero que pongan su atención en... ¿Están viendo ahorita la cajita que dice Ledger? Si abren la imagen donde dice José Sainz y está una cajita que dice Ledger. ¿La pueden observar? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Excelente. Vaya, perfecto. Entonces esto lo que es, es una hardware wallet. El objetivo de una hardware wallet es para almacenar nuestras llaves privadas que nos van a dar acceso a la red. Ok, entonces primero al comprar una hardware wallet como esta, lo que hay que hacer es, número uno, comprarla de un proveedor confiable directamente de Ledger, sería lo ideal. Y luego al recibir el Ledger, la hardware wallet, lo que hay que hacer es asegurarse que venga sellada. Como pueden ver acá, no tiene, o sea, está con su plástico, entonces tenemos que abrirla, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer ahorita es específicamente esa parte, abrir la cajita. ¿Es que es una nueva? Sí, esta es una nueva. Así es, porque es para propósito de la capacitación. Ahí es, ahí es. Ok, entonces vamos a, esta es la cajita, le acabo de quitar el plástico. Vamos a ver el contenido de la cajita. Ok, lo que trae es, esto es básicamente la Ledger, la hardware wallet. Ok. Y es, como pueden ver, una USB. La abrimos acá. Y acá trae una, una pantallita. Ok. Y luego acá trae unos botones en la parte de arriba. ¿Pueden observar los botones? Ya. Sí, sí, se observan. Ok, excelente. Entonces al oprimir los dos botones, se tendría que encender. Creo que lo que falta es que se cargue. Entonces ya la vamos a poner a cargar. Ok, vamos a seguir explorando con lo que viene en la cajita. La cajita trae esto que son nuestra frase privada. Así es como vamos a recuperar la cuenta. Dice recovery sheet. Todo esto es en inglés, pero también vienen ciertas cosas en español, ciertas partes de esto en español. Entonces lo que viene acá son instrucciones. Básicamente son, aquí es donde nosotros vamos a escribir nuestra llave privada. Nuestra frase para acceder a la llave privada. Básicamente son 24 palabras las que vamos a escribir en este papelito. Y Ledger nos envía uno, dos, tres. Tres. Para que podamos tener nuestra llave privada. La frase de recuperación de nuestra llave privada. Básicamente son 24 palabras y podamos tener diferentes copias. Esto es a propósito. Se pretende que las llaves privadas se guarden en un documento físico. No en un computador que alguien pueda hackear. Y esto es lo que ustedes deben de tener guardado, respaldar y obviamente no compartir con nadie. Una de las sugerencias después de configurar esto es que esto se corte en dos y tenemos una llave privada, parte de una llave privada en X ubicación y parte de la llave privada en otra ubicación. Para que si por algún motivo alguien sabe que ustedes tienen Bitcoin y tienen miles de dólares de Bitcoin, no puedan hurtar su llave privada porque no hacen nada solamente con la mitad de sus llaves privadas. Si los estoy perdiendo, por favor, me hacen la pregunta. Hasta el momento estamos bien, ¿verdad? Solamente solo es para escribir ahorita que hagamos la configuración. Vamos a seguir explorando acá. Acá tiene que venir un guía y luego viene... Esto tiene que ser como vamos a cargar nuestra... Esto básicamente es un cable de USB, ¿ok? Es un cable de USB y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar esto a la computadora, ¿ok? Y de esta forma vamos a cargar nuestro dispositivo. Así que en este momento la voy a conectar. Prohibidísimo tomar una foto ahí donde va a estar las 24 palabras, licenciado. Y andar en el teléfono. Si no, no salimos de nada. No, así es. No, para propósito de la capacitación lo vamos a hacer. Ustedes lo van a poder ver acá y va a quedar grabado porque obviamente estas no son mis llaves privadas. Estas son para la capacitación, como les decía. Eso está vacía. Eso, aquí no hay nada. Ah, pues ya perdimos la esperanza ahí entonces. Ok. Muy bien. No sé si pueden observar acá. Ahorita que la conecté. Sí, sí, se observa. Se observa, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces acá están los botones donde vamos a ir nosotros navegando, ¿verdad? Y ese es un botón, ese es el botón izquierdo, ese es el botón derecho. Así es como vamos a manipular este dispositivo. Está diseñado de esta forma. Un poquito complicada para manipularlo. Porque se pretende que esto no haga ninguna otra función. En la cual pueda ser hackeada por alguien externo a nosotros, ¿verdad? Por eso está configurado de esta forma. Licenciado, perdón. Adelante, sí. Y según veo, no se necesita conectarlo a una computadora ni nada, sino que es completamente independiente. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Sí se necesita conectar a la computadora porque vamos a tener una interfaz de nuestra computadora con la ledger. Ah, de acuerdo. En este caso es con la billetera. Pero lo que vamos a hacer es básicamente hay un software que se instala en la computadora y este dispositivo es físico. Entonces, para poder hacer cualquier movimiento de movimiento en la computadora, tenemos que confirmar con el dispositivo físico. Ah, de acuerdo. Es decir, si yo quiero transferir algo, lo voy a hacer por medio del computador, pero para confirmar la transacción, tengo que confirmar en el dispositivo físico. De acuerdo. Así como funciona. Entonces, vamos a ver. Les voy a, en este momento, mostrar ahora el dispositivo, el software, ¿ok? Y cómo lo vamos a configurar. Entonces, ahorita vamos a ver. En este momento estoy compartiendo, pero no sé si mi, ah, sí, correcto. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Pueden ustedes visualizar mi pantalla? Sí, sí, se ve. Ok, excelente. Ahora, la aplicación se llama Ledger, se descarga la aplicación en su computador y luego vamos a comenzar a configurar. Entonces, sí utilizamos las dos cosas. Utilizamos el software que se instala, que se llama Ledger Live, más el dispositivo físico para poder configurar esto. Entonces, vamos a seguir los pasos. Entonces, lo que vamos a hacer es dar clic aquí donde dice comenzar. Se ubican acá donde dice comenzar. Ok, comenzar. Y aquí nos pregunta qué tipo de dispositivo tenemos. Tenemos un Ledger Nano S, un Ledger Nano S Plus, Ledger Nano X. Entonces, el dispositivo que tenemos es un dispositivo Ledger Nano S Plus. Este que está acá. Le vamos a dar next. Y acá nos pregunta, ¿Es la primera vez que utilizas tu Nano S Plus? Vamos a decir que sí, que es nuevo. Configurar un nuevo Nano S Plus. Vamos a darle next. Y luego dice acá, accede a tus criptos. Tus activos criptos se almacenan en la cadena de bloques. Necesitas una clave privada para acceder a ellos y administrarlos. Vamos a dar continuar. Ah, las otras. No compartas tu clave privada. Tu clave privada se almacena dentro de tu Nano. Debes ser único propietario para poder mantener el control sobre tu dinero. Continuar. Mantente sin conexión. Tu Nano funciona como una billetera de almacenamiento en frío. Esto significa que tu clave privada nunca queda expuesta. Ni siquiera cuando utilizas la aplicación mientras estás conectado a internet. Vamos a continuar. Validar transacciones. Ledger Live te permite comprar, vender, administrar, intercambiar y ganar cripto con seguridad. Deberás validar cada transacción cripto con tu Nano. Vamos a configurar tu Nano. Empezaremos por configurar la seguridad de tu Nano. Vamos. Ok. Y aquí menciona, ¿verdad? Aproximadamente nos vamos a tardar 30 minutos. Así que espero que me tengan ahí paciencia por la configuración que vamos a hacer. Y van a ver cómo hacemos esto. Ok. Dice, busca lápiz y papel. Porque lo que vamos a hacer es anotar esto en nuestro, en el papelito que les mostré anteriormente, ¿verdad? Elige un entorno seguro y tranquilo en el que puedas estar a solas. Ok. De acuerdo, estoy listo. Encendido el Nano. Conecta tu dispositivo a tu PC mediante cable USB. Dos, aprende a interactuar con tu dispositivo mediante instrucciones. Selecciona Setup as New Device. Sigue las instrucciones. Siguiente paso. Ok. Entonces vamos a. Vamos a configurar el Nano primero. Ok. Un momento. Ajá. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y nos vamos a enfocar ahora en el Nano. Ok. ¿Pueden ver el Nano? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí se puede ver. Excelente. Las, las, lo que ven de la pantalla es la bienvenida, ¿verdad? El botón de la derecha para continuar. Vamos a oprimirlo. Ok. Vamos a. Continuar. Vamos a oprimir los dos botones para seleccionar. Ok. Ahora vamos a seleccionar un pin de cuatro a ocho dígitos. Ok. Y vamos a oprimir los dos botones de arriba. Y ahora vamos a. Si ven. No sé si logran visualizar que son números los que se están viendo ahí. Son pequeñitos, pero no sé si pueden ver. Ok. Nuestro pin vamos a decir que es 1710, que es la fecha de hoy. Entonces aquí navegamos por medio de los botones. Seleccionamos el 1 y oprimimos los dos botones para seleccionar ese número. Ahora aquí vamos a 17, el 7, los dos botones para seleccionar y el 1 y el 0. Ok. 1710 porque es 17 de octubre. Ahora vamos a confirmar el nano. Vamos a poner. Dijimos que era 17. Y dijimos que era 10. Excelente. Ahora, esto, esto es el pin para poder acceder a nuestro nano. Ok. Cuando nosotros conectemos el nano a nuestro computador, nos va a solicitar que. Nos va a solicitar que ingresemos ese código. Ahora vamos a configurar las 24 palabras que les comentaba. Muy bien. Continuamos. Y acá menciona, ¿verdad? El dispositivo va a crear 24 palabras que son la frase de recuperación para que nosotros podamos recuperar este dispositivo. O en el caso que lo perdamos, podamos acceder a nuestros Bitcoin por medio de otro dispositivo utilizando estas 24 palabras. Entonces, estas 24 palabras son clave para que podamos hacer uso de nuestro Bitcoin de esta forma. Bueno, vamos a continuar. Aquí menciona lo que es. Ok. De instrucciones para que estemos listos para escribir las 24 palabras. Entonces, vamos a ver. Aquí está la primer palabra. No sé si la logran visualizar. Ahí sí, donde lo acercó, sí. Ahí se distingue. ¿Qué dice? Casi no se ve, ¿verdad? No, no, casi no. Ok. Vamos a ver si la ubico hacia acá. ¿Ahí? No, tiene que acercarla un poquito más. ¿Ahí? No. ¿Ahí se logra ver? Casi no. No, no, tiene que acercarla un poco más. Porque cuando, al principio sí se notó un poco. Espérense, vamos a ver si hago aquí algo. Ahí sí, más o menos. Ahí, más o menos. Ahí es la cosa. Ahí sí. Ya cambié. Así era el movimiento. Ok. Aquí se aprecia mejor. Muy bien. Esa es la palabra. Entonces, lo que van a hacer ustedes conmigo en su cuaderno, van a escribir el número uno, porque esa es la primer palabra, ¿verdad? Y van a escribir la palabra, usualmente están en inglés, ¿ok? Que sería la número uno, sería Bali, como un valle. Ok. Y si ven acá la coloqué, aquí lo estoy colocando en el papelito donde voy a guardar mi frase de recuperación. De preferencia, utilizar todas mayúsculas y lo más legible que pueden escribir. Si tienen letra que ni ustedes entienden, pues va a estar difícil que entiendan esto, ¿verdad? Después cuando quieran utilizar esto. Muy bien. Continuamos. Ok. La siguiente palabra es hundred. Sería el número cien en inglés, ¿verdad? La siguiente palabra es gain, como de aumentar. Esa es la palabra número tres. Y así, cuando ustedes lo van haciendo, lo tienen que ir haciendo palabra por palabra. Ok. Mi palabra número uno es Bali. Mi palabra número... Aquí ya me equivoqué, por cierto. Porque lo comencé a hacer hacia abajo y era aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces voy a comenzar de nuevo acá. Con otro papelito. Porque la uno era Bali. La número dos, hundred. La número tres, gain. Así. Bali, hundred, gain. Esta es mi tercera palabra. Vamos a ver con la cuatro. Ok. La número cuatro es... Series. Como de serie. Series. Número cinco, away. Como de lejos. Número seis, marry. Mary. Como de casarse. Marry, en inglés. Nuestra palabra número siete es scout, como los boy scout. Nuestra palabra número ocho es stuff, como de una cosa, stuff. Nuestra palabra número nueve es smoke, como humo. Nuestra palabra número diez es history, como la historia, en inglés. Nuestra palabra número once es injury, como una lesión. Nuestra palabra número doce es elements, de elemento, elements. Nuestra palabra número trece, ready. Nuestra palabra número catorce, account de cuenta. Palabra número quince, fine. Nuestra palabra número dieciséis, unfold. Diecisiete, jump, de saltar. Dieciocho, leopard, leopardo en inglés. Diecinueve, enable. Veinte, reason. La palabra veintiuno es gather. La palabra veintidós, cinnamon. Palabra veintitrés, acquire. Y la palabra veinticuatro es batch. Y la palabra veinticuatro es batch. Esta es mi frase de recuperación. Si su letra es un poco fea, lo importante es que usted la entienda, ¿verdad? Ahí está el problema. Quizás hasta un beneficio es. Ok. Continuamos. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a verificar nuestras palabras. El dispositivo nos va a pedir que verifiquemos nuestras palabras. Ok. Ok. Si ven acá, nos pide que verifiquemos la palabra número veinticuatro. Ok. Y para verificar la palabra, oprimimos los dos botones de arriba. Ok. En este caso, nuestra palabra número veinticuatro, en efecto, es esa que aparece ahí, que es batch. Nuestra palabra número veintitrés, acquire. Nuestra palabra número veintidós es cinnamon. Veintiuna, gather. Veinte, reason. Diecinueve, enable. Dieciocho, leopard. Diecisiete, jump. Dieciséis, unfold. Quince, find. Catorce, account. Trece, ready. Doce, elements. Once, injury. Dieciséis, history. Nueve, smoke. Ocho, stuff. Siete, scout. Alt. Seis, marry. Cinco, away. Cuatro, series. Tres, gain. Dos, hundred. Uno, valley. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer, si voy a ver si le quito acá este, un segundo. Si le quito esto, probablemente se vea mejor. Ajá. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es confirmar nuestras palabras. Con los dos botones de acá arriba, vamos a comenzar la palabra número uno, como pueden ver acá. ¿Se recuerdan cuál era la palabra número uno? Sí, era valley. Vale, ok. Si ven acá, no es lo que aparece ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscarla. Ok. Aquí está. Entonces, cuando la ubiquemos, oprimimos los dos botones y continuamos. La segunda palabra. ¿Qué era? Hundred. Hundred. Muy bien. Entonces, hay que buscarla porque no me lo da acá. Aquí está. La confirmamos con los dos botones. La palabra número tres, gain. ¿Esa es verdad? Sí. Ok. Gain. Gain. Ajá. La número cuatro. Es. Serious. 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 Que hay que buscarla, ¿no? Aquí está. La número cinco. ¿Qué era? Away. Ok. Aquí está. Cuando la ubiquemos, los dos botones. Y continuamos con las seis. Mary. Mary. La confirmamos con los dos botones. La número siete. Scout. Entonces, esa era, ¿verdad? Ok. Esta que está acá. Scout. Ok. La número ocho. Scout. Ok. Hay que buscarla. Aquí está. Stuff. La número nueve. Scout. Ok. Aquí está. La número diez. History. Ok. Aquí está. La número once. ¿Se recuerdan? Es injury. Injury. Esta que está acá. Injury. Ok. 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 Muy bien. Excelente. La número doce. Element. Element. Acá está. Ok. Veamos la número trece. Ready. Ready. Ahí está. Lo ubicamos. La número trece. Y luego la vamos a la catorce. Y luego la vamos a la catorce. Account. 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 La número quince. Fine. Ok. Navegamos con este del derecho, ¿verdad? Y cuando la ubicamos con los dos. Oh. Ok. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La número quince. Era fine, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ok. Quizás le oprimí mal. La dieciséis. Account. Ok. La ubicamos. Muy bien. La diecisiete. Jump. La dieciocho. La que está ahí, ¿no? La diecinueve. Enable. Esta que está acá. Muy bien. La veinte. Prism. Ok. La que está ahí, ¿no? Muy bien. Prism. Ok. La veintiuno. La veintiuno. Gather. Esta que está acá. Ok. La veintidós. Cinnamon. Ok. La veintitrés. Acquire. Acquire. La veinticuatro. Batch. 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 Ok. Ok. Si pueden ver acá. Ya configuramos nuestra frase. Dice acá que ya está configurada. Hay que guardarla. Es básicamente esto. Ok. Esto es lo que puede guardar un millón de dólares que usted tenga acá. Y se recupera por medio de estas veinticuatro palabras. Ok. Vamos a ver. Vamos a continuar. If lost. Stolen. Forgotten. All your asses will be. Lost. Eh. Si. Básicamente. Si usted pierde las palabras. Por esto, estas palabras no se guardan. En su computador. Eh. En. No se guardan. En un lugar que pueda ser accesible para alguien. Tiene que estar. Muy seguro. Eh. Como les decía. Una sugerencia es que. Corte el papelito a la mitad. Y guarde. Eh. La mitad de las llaves privadas. En X ubicación. Y la otra mitad. En otra ubicación. Porque si alguien tiene acceso a esas veinticuatro palabras. Pueden acceder a su Bitcoin. Ok. Ah. Nunca se comparte con nadie. Eh. Y luego menciona acá que Ledger nunca le va a preguntar sus llaves privadas. Su frase de recuperación. Vamos a suprimir los dos botones para continuar. Y está procesando. Listo. Y nuestro dispositivo está listo. Ok. Ahora vamos a instalar. Eh. Eh. Bitcoin. Por. Ahora. Desde. Eh. Aquí es donde tenemos que instalar Bitcoin. Desde nuestro computador. Así que me voy a pasar a mi computadora. Y voy a compartir. Eh. Cómo se va a hacer acá. Ok. Este no trae treinta dólares de bienvenida. Igual que el archivo de Wallet. No. No. No, no, no. No. Este no trae. No trae nada de eso. Así es. Ok. Eh. Qué chivo fuera. Qué chivo fuera cabal. Así es. Un momento. Hmm. 全部. Y así. Un momento. Se daba, mu niñ... Se daba. Sanores. No. Como ya aprovechamos. Para discutir. Sep cái niñay vorágine. En Goy. Todo esto ya lo hicimos. Ok. Dice, vamos a ver si estamos entendiendo. Dice, como usuario de Ledger, mis criptomonedas se almacenan en mi nano en la cadena de bloques. ¿Cuál es la respuesta? En la nano sería. ¿En mi nano? No, no, no. Es en la cadena de bloques. Sus criptomonedas están en su blockchain. Lo que el nano hace es lo que es un acceso a sus criptomonedas. Entonces es su llave privada. Su llave para poder ingresar al blockchain. Es todo lo que es. Usted no tiene el bitcoin en el nano. Lo tiene en la cadena de bloques. O sea, está en la cadena de bloques. Obviamente su nano le permite acceder a ellas. Pero si yo pierdo mi nano, no quiere decir que perdí mi bitcoin. Porque yo puedo recuperar mi bitcoin desde otro dispositivo que yo adquiera. Inclusive puede ser de otra marca. Podría ser un Tresor. No necesariamente tiene que ser un Ledger. Dice, si mi frase de recuperación deja de ser secreta o estar protegida. Ningún problema. Ledger me manda una copia. Mis criptomonedas ya no están seguras y debo transferir a un lugar seguro. ¿Cuál de las dos respuestas es? La segunda. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Dice, cuando conecto mi nano a la aplicación Ledger, mi clave privada, ¿sigue sin conectarse a internet? ¿Se conecta brevemente a internet? Sí, es sin conectarse a internet, sería bien. Muy bien. Excelente. Siguiente paso. Conectar tu nano, dice. Ok, está conectado. Y vamos a cargar. Ahora, lo que voy a hacer para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo. Acá me pide que confirme desde mi nano. Ok. Y es lo que necesito hacer acá. Yo con el dispositivo en físico necesito confirmar lo que está sucediendo en el computador. Si no lo hago, no sucede nada. Entonces, acá voy a confirmar con los dos botones. Ok. Y les voy a compartir la pantalla de nuevo. Para que vean lo que está pasando. Dice, todo bien. Tu Ledger Nano S Plus es auténtico. Y ya está listo para utilizar con la aplicación de Ledger Live. Vamos a continuar. Ok. A los términos de uso. Vamos a continuar. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a. Dame un segundo. Vamos a agregar una cuenta. ¿Cuál es el activo? En este dispositivo de Ledger, usted puede almacenar diferentes criptomonedas. Obviamente, la capacitación se trata de Bitcoin. Así que vamos a seleccionar Bitcoin. Ok. Continuar. Y, este, ahorita se está cargando. Ah, ahí pueden ver, ¿no? Que se está cargando. Me pide que confirme en mi dispositivo en físico al oprimir los dos botones. Cuando yo oprimo los dos botones, me permite continuar. Ok. Y acá yo puedo editar. Yo, acá puedo tener diferentes cuentas. Ok. Por ejemplo, puedo tener una cuenta que sea para inversión a largo plazo. Ok. O usted le puede poner ahí como quiera. Le puede poner su nombre si gusta. Ok. Es básicamente su cuenta. Es como cuando usted tiene un número de cuenta en el banco. Aquí puede usted ponerle un número si gusta o le puede poner el nombre si gusta. Ok. Entonces, agregamos la cuenta. Y listo. Estamos listos. Hay que actualizar el dispositivo a esta versión para que esté más segura. Entonces, vamos a hacer eso. Ok. Muy bien. Y básicamente estamos listos. Solo me pregunta si tengo mi frase de recuperación. Porque cuando existen actualizaciones, puede suceder algún accidente. ¿Verdad? Entonces, por eso es importantísimo tener su frase de recuperación. Ahorita se está. Ese porcentaje que ven ahí es lo mismo que se está mostrando en el dispositivo en físico. Ok. Acá necesito confirmar en mi dispositivo en físico. Al oprimir los. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar ahorita. Aquí me pide que confirme la actualización. Solo oprimo los dos botones. Ok. Confirmar. Y básicamente se reinició. Y como pueden ver, se está actualizando y se actualizó. Ok. Hay que ingresar el PIN. ¿Cuál era el PIN? 17, 10. 17. Ahí estamos. Ok. Ah. Ah. Ahora voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar lo que se está viendo en mi pantalla. Básicamente ya estamos listos. Ya hemos configurado nuestra aplicación de Ledger Live. Lo hemos configurado con nuestro dispositivo en físico. Y si vemos acá, acá puedo navegar en mis cuentas, ¿verdad? Y si vemos acá, acá puedo navegar en mis cuentas, ¿verdad? Actualmente tengo cero BTC porque obviamente no hay nada, ¿verdad? Pero aquí yo ya puedo comenzar a, si yo voy a mi cuenta, aquí yo puedo comenzar a, puedo recibir Bitcoin o puedo comprar Bitcoin o puedo enviar Bitcoin. No puedo, no me da la opción de enviar porque no tengo, ¿verdad? Pero podría ser eso. Entonces, si yo quisiese recibir, le doy recibir, continuar. Y solo está, como está nuevo, se está actualizando. Ok. Si ven acá, me pide que confirme que soy yo. Cuando oprimo los dos botones, confirmo y continúo. Ok. Ahora tengo una dirección y esta dirección es la que yo comparto. O es la dirección que escaneo con otra billetera para enviar Bitcoin a mi call storage. Ok. Aquí mismo en Ledger Live. Podemos. Quiero mostrar algo rápido, un segundo. Acá mi dispositivo en físico me está pidiendo que confirme la dirección que apruebe, ¿verdad? Yo apruebo y listo. Ya alguien me puede enviar o, y el mismo proceso cuando yo envío hacia afuera. Si yo tengo Bitcoin, cuando yo envío, el mismo proceso. Me pide varias veces que confirme que soy yo y que autorice transacciones. Muy bien. Preguntas. Sí, la verdad que está bien interesante esto porque más que todo es por seguridad, ¿verdad? Pues sabemos que no son aguacates los que tenemos ahí, sino que es dinero, ¿verdad? Entonces, lo importante es lo que usted mencionaba, que no puede trabajar, o sea, no puede trabajar ni solo la computadora, ni solo la USB, sino que tienen que estar los dos compaginados para poder validar una transacción. Esa es prácticamente la seguridad que tiene esto, ¿verdad? Así es. Así es. Correcto. Bueno, si yo desconecto de mi computadora, bueno, ahí se apagó, ¿verdad? Si lo conecto de la computadora se apagó, creo que se apagó porque no está bien cargado. Pero, pero obviamente, les voy a mostrar la pantalla para que vean qué pasa en el software. Ok. Mi software aún almacena como mi historial. Pero si yo quiero hacer algo acá, me va a decir, me va a pedir que confirme, ¿verdad? Y me pide que lo conecte o que lo desbloquee, ¿verdad? Entonces, para yo proceder, necesito conectarlo. Ok. Y acá. Me pide que confirme el código, ¿verdad? ¿Cuál era el código? Era. 17. 10. 10. 10. Que es la fecha de hoy, ¿verdad? Ok. Y solo así puedo acceder y ahora puedo hacer cualquier movimiento. Ya sea recibir Bitcoin o enviar Bitcoin o comprar Bitcoin. Todas esas funciones es lo que yo puedo hacer desde mi Call Storage. Licenciado, una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa si en algún momento yo pierdo la tarjetita con las frases? O sea, ya sea que yo lo partí en dos y perdí la mitad o de repente perdí todo. ¿Qué pasa ahí para poder recuperar eso? Pues el inconveniente se daría si usted tampoco tiene acceso a su dispositivo. ¿Verdad? Porque si usted tiene acceso a su dispositivo y usted aún puede acceder, lo que pasa es que la frase de recuperación no es que usted necesite eso para hacer transacciones. Eso solamente es cuando usted lo configura y para recuperar. Entonces, si usted perdió eso, lo puso en un lugar y ya no se acuerda de dónde lo puso. Lo recomendable es transferir su Bitcoin a otras llaves privadas y las llaves privadas sería por medio de otro dispositivo. Como acá este dispositivo que utilicé, este no es mi dispositivo, aquí no hay nada. Ok, entonces, si yo perdí mi llave privada, pero aún tengo acceso al dispositivo, lo que debería hacer es comenzar a transferir a otra cuenta donde usted no pierda las llaves privadas. Que es su frase de recuperación básicamente. Perfecto, ya si perdemos las dos cosas estamos fritos. Ya si pierde todo eso, ya sí, ahí sí, mucha gente ha perdido inmensas cantidades de Bitcoin, de dinero, porque es dinero, porque pierden su dispositivo y pierden sus llaves privadas y no saben a dónde está. Y básicamente no hay modo de recuperarlo. Ok. Hay bastante Bitcoin que está de esa forma, que la gente lo ha perdido. Diferentes situaciones que se han dado, se incendió su casa, se quemó todo, se quemó el dispositivo, se quemó, se quemaron las llaves privadas y no hay forma de cómo recuperarlo. Así que por eso es que hay esta sugerencia de que tenga diferentes copias de las llaves privadas en diferentes ubicaciones, que usted sepa dónde son esas ubicaciones, obviamente. Pero que no lo comparta con alguien más o por ahí me hacían la pregunta que yo con mi esposo, me decía alguien de los participantes de la clase. Entonces, pues obviamente si tienen algo mancomunado, los dos tendrían que tener una copia de las llaves privadas. Tienen que confiar en su media naranja, obviamente, para eso. Ok. Entonces, ¿hay preguntas de lo que hicimos el día de hoy? Solo para quedar totalmente clara, las llaves privadas son esas 24 frases, ¿verdad? Sí. Es más complicado que eso, pero básicamente eso es. Sí. Así es. Eso es lo que usted tiene que aprender. Las llaves privadas son su frase de recuperación. Así es. El dispositivo crea llaves privadas, ¿ok? Que es un código, básicamente. Y le permite, para que usted no se memorice ese código, porque es un código bastante grande, se accede por medio de las llaves privadas. Es como, por ejemplo, cuando usted accede a una página web, en realidad está accediendo a un número, ¿ok? No sé si saben las direcciones IP. ¿A qué me refiero yo con eso? Sí, sí, más o menos. Ok. Quiero ver. Le voy a mostrar rapidito para que... Aquí, cuando yo accedo a una página web, esto es, en realidad son números, ¿ok? En realidad son números, por ejemplo, aquí es 31.13.67.35, ¿ok? Esa es la de Facebook, ¿verdad? Y así todas las páginas son números, lo que uno está accediendo. Pero para que nosotros lo entendamos, lo entendemos por medio de palabra, ¿verdad? Y esto básicamente es lo mismo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Y qué tan frágil es si, por ejemplo, yo vengo y se me cae el suelo y no es tan fácil que se vaya a dañar? Pues, si puede... Esto es un poco frágil. Es como una USB, básicamente. Pero si logran ver esto, esto es como un metal. Esto que está acá. Esto que es un metal, entonces sé cuándo lo voy a desconectar de acá. Este es el cable para conectarlo a la computadora. Entonces, básicamente, esto es como un pequeño metal que lo protege, ¿verdad? Entonces, si se le cae acá, esto lo protege. En el caso de este en particular, que es el Ledger, ¿verdad? Perfecto. Y solo se enciende cuando se conecta a la computadora. Y al nomás desconectarlo, él solo se apaga. Está encendido, pero no tiene ninguna función. Ahorita no se enciende porque no tiene carga, ¿verdad? Porque lo sacamos de la caja, así que no está cargado. Pero acá usted lo que ve es básicamente, cuando lo conecta, sin estar conectado, ve eso nada más. Pero es todo lo que ve. Pero así se mantiene siempre. Sí. Así es. No es que lo vayamos a apagar y a encender solo cuando lo utilicemos, sino que todo el tiempo anda encendido. No, esto se apaga. Usted lo, se apaga, se descarga y este, o sea, si yo ahorita si lo desconecto, se apaga solo. Sí. ¿Verdad? Pero si no lo uso, también se apaga solo. Ah, de acuerdo. Gracias. Pero esto si está desconectado, inclusive aunque esté conectado, no corre ningún riesgo porque usted tiene que confirmar las transacciones como estábamos viendo. Sí. Gracias. Así es. ¿Y con los virus? ¿Con los virus? ¿Con la computadora? Ajá. Él, usted puede tener un virus en la computadora, pero un virus en este dispositivo es casi imposible porque si pueden ver la funcionalidad de esto es bien específico. ¿Verdad? O sea, los virus funcionan por medio de programas en el entorno del programa. Entonces, esto solo es una USB. No hay como mucho que pueda hacer ahí para acceder a eso. Muy bien. Entonces, creo que se nos ha agotado el tiempo el día de hoy, pero logramos el objetivo de configurar este dispositivo. Aprendimos acerca de cold storage, una hardware wallet. Aprendimos cómo configurar las llaves privadas. Aquí tenemos acceso a nuestras llaves privadas. Esto queda en YouTube, obviamente. Al yo perder este dispositivo, yo puedo recuperar mis llaves privadas desde otro dispositivo utilizando las 24 palabras que anotamos. ¿A dónde se adquieren esos dispositivos? En El Salvador no lo venden. Tiene que, yo les sugiero que se compre por medio de Amazon, directamente del proveedor Ledger, directamente de la empresa Ledger. Ledger es un proveedor. Pero hay otros como Tresor, yo utilizo Ledger y Tresor son como los dos más importantes, más populares. Entonces, si usted desea adquirir uno, lo puede comprar en Amazon y utilizar un servicio como Trans Express para que se lo hagan llegar acá en El Salvador. Y obviamente cuando usted reciba esto, como les mostré al principio, tiene que estar sellado. Y luego cuando lo comiencen a configurar, dice su dispositivo es auténtico, continúe, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, después de esto, hay un montón de cosas más que vamos a ver acerca de Bitcoin. Pero por el día de hoy eso sería todo. Muchas gracias por su atención y continuamos el día de mañana con la capacitación. Gracias a ustedes, licenciado. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.